La noche está buena pa' hacer cositas de más, que le aprovechemos el tiempo, sin mucho amor, sin compromiso, sin necesidad, que tener que conocernos. Sin tener que conocernos, hoy es el dueño de tu piel y cada parte de tu cuerpo, mamá ya no pierdas tiempo, y yo te vi mirándome. No para esto, no para esto, no para esto, no se termina sin un cama. Esto aquí no para, esto aquí no para, esta noche termina sin un cama. Esto aquí no para, sigue modelando pa' mi cama, bebé, que de mejorarte tengo ganas. Quiero saciar tu ser, hacerte solo mía, sentir el aroma de mujer al otro día. Cosas diferentes, no creo en monotoría, no Tu cuerpo es perfecto, entonces por lo tanto es síbalo Súbase a la cama, mami, que aquí no se acaba Dale, bella dama, solo quiero ser